Arréglate conmigo para dar una vuelta e ir al fútbol. Bueno familia bonita, voy a arreglarme un poquito porque como ya he dicho en la introducción, hoy vamos a dar una vueltecita y también vamos a un campo de fútbol porque le van a hacer una prueba a mi niño para ver si entra o no entra en el equipo. Así que voy a maquillarme un poquito, poquita cosa, porque hace muchísima calor aquí en Maga todavía. Como veis estoy aquí en el salón, me he traído todo mi tocador, mis cosas aquí y lo he puesto aquí en un rinconcito en el salón porque es que allí en la habitación que yo tengo para maquillarme, para estudiar y eso, mi despachito pues lleno de aire acondicionado y no se puede estar. En invierno con una estufita, pues si tienes frío, más o menos lo llevas bien. Pero en verano, verano y maquillaje y estás sin aire acondicionado, es mortal. Bueno, me voy a hidratar un poquito la cara, la tengo limpita. Y nada, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Y pues vamos a ver si entra o no entra en ese equipo porque él llevaba muchos años, me lleva diciendo que quiere jugar, quiere jugar. Pero a mí me da mucho miedo por el tema de las lesiones, también muchas veces el mal ambiente que se puede crear en la grada, cuando ya sabéis, los padres, los insultos, ese tipo de cosas. Pero vamos, él de chiquitito ha jugado en primaria con el equipo del colegio. Y, pero vamos, eso era más liviano. Y luego ya desde que ya entró al instituto siempre me ha dicho mamá, yo quiero entrar en un equipo, quiero entrar en un equipo, en fin. He intentado que entrase en uno que esquima cerca de casa, pero ya están todas las plazas cubiertas. Así que hay otro que no está mal tampoco, me gusta menos. No sé, lo veo más, no sé. Pero bueno, vamos a ver, tampoco es seguro que entre porque tienen que hacerle unas pruebas hoy a las 6, tenemos que estar allí un poquito antes. Y a ver qué pasa. Él está muy ilusionado y le he dicho, sí, pero tienes que estudiar, tienes que llevar a mí los estudios, antes de ir a los entrenamientos hay que hacer los deberes, en fin, ya sabéis. Lo primero son los deberes y el estudio, a ver qué tal este año, como lo echamos, también con el deporte. Pero bueno, lo que pasa es que el deporte a mí me gusta que él practique deporte, porque eso viene muy bien a nivel de todo. Aprende muchas cosas, en fin, a nivel de todo, me gusta. Así que por ahí hemos estado hablando con él, que tiene que llevar al día a su estudio, no lo puede descuidarse, en fin, esas cositas. Bueno, ya me he dorado un poquito el rostro. He limpiado mi brochita esta mañana con un poquito de alcohol. Así se me acumulan. Y vamos a ver, esto ya está por aquí. No sé si ponerme primero la base de maquillaje. Voy a ponerme una que estoy utilizando, que tenéis una review en el canal, esta de Red Long, que es un serum tinte con color, que viene muy bien cuando no tienes ganas de ir con mucha base en el rostro, aunque también la notas. Y la verdad es que me cubre bien. Así, para que cubra un poquito más, pues yo la suelo aplicar con brochita, una brochita así tupida, como esta. Y nada, toquecito, voy aplicando en el rostro. Porque si lo aplico con la Beauty Blender, pues al final se queda en nada. Así, así es mejor. Porque ya os digo, cubre poquito. Y nada, ya está acabando el verano, gracias a Dios. ¿Qué fecha de verano? No sé vosotras. Pero yo no he pasado más calor ningún otro año, si no es a la edad, no lo sé. Que ya no aguanto tanto el calor. Me tengo que duchar dos veces al día, del calor que hace. Si está aquí en la casa, en el salón con aire acondicionado, bien, o con un ventilador. Pero como te vayas a la cocina o a otras partes de la casa que no hay aire acondicionado, es que es una humedad que hay aquí en Málaga, exagerado. Y no se puede estar en ningún sitio. Bueno, tampoco me voy a hacer de mucho. Una cosita así. Me da colorcito, me da mucho, pero tampoco quiero... Quita solamente el mal color de cara. Y ya estamos deseando ya... Ya estamos a 27, creo que es. 27, 28 de agosto. 27 creo que es. Y ya deseando que llegue el otoño, que entre un poquito el fresquito. Un poquito, no que tampoco haga un frío polar. Pero que entre un poquito ya el fresquito. Que pongamos ya, nos pongamos los tipos de ropa. Que ya no sudemos. Porque es que yo me arreglo el pelo, me lo arreglé ayer, me lo alicé. Y ya está hoy ondulado. Porque claro, luego siempre lo llevo así, recogido. Recogido todo el tiempo, del calor que tengo. Seguro que a vosotras os pasa lo mismo. Bueno, más o menos así. Me voy a acercar el pejo para ver bien. Si va bien la cosa o no. Está bien distribuida. Perdón. Encima estamos todos en casa resfriados de pronto. Hemos empezado uno y hemos caído uno detrás de otro. Yo estoy mejor, Manolo ha estado fatal con... Fui a empezar a trabajar y empezó con gripe, con fiebre. En fin. Regular, regular. Yo tengo un poquito de moco y un poquito de toque, pero se puede llevar. Bueno, el corrector me lo voy a poner en lo último. Bueno, así más o menos, la cejita. Le voy a quitar la... Aquí. Lo que me haya podido caer de maquillaje y de... Hidratación, porque si no el lápiz resbala. Al menos el que tengo aquí resbala. Bueno, el lápiz este que yo utilizo de Beter, que siempre lo enseño. Le doy a la caldita. Pero eso como tenga... Este sudadillo o tenga... No coge mucho el color, porque como tiene crema de debajo y demás, pues no coge mucho el color. Me resbala. Bueno. Voy a hacerme un maquillaje con la paletita esta de Natasha de Nona. I New A New Palette. Necesito una paleta new de mi vida. Que es muy bonita. Que lo dije que lo iba a hacer. Y me he hecho un montón de luz en estos días que... En estos días, en estos meses que llevo con ella. Pero nunca he podido grabarlo. Por H o por B. Así que voy a hacerlo ahora. Como no tiene la paleta... No tiene ninguna sombra color piel. Pues voy a ponerme... Este color piel de otra paletita. De esta de Too Faced. De la Chocolat. Que tiene un montón de tiempo. Este color new me gusta mucho. Para el párpado. Uy, se me vaya a caer. A ver. Y eso voy a poner un poquito de color. Voy a unificar el tono del párpado. Pero solo... Esta vez solamente lo voy a hacer hasta aquí. Esta parte del párpado móvil la voy a dejar... Sin... Sin color. Porque luego voy a aplicar las distintas sombras de la otra paleta. La verdad que la paleta me gusta mucho. Muy bonita. Bueno, más o menos así. Ahora voy a coger esta... Voy a ir directamente a la más potente. Me voy a hacer lo que es la parte externa del ojo. Y un poquito aquí en la cuenca. Para delimitar el maquillaje que quiero hacerme. Voy a ponerla un poquito más cerca, ¿no? Así. Vale. Voy a coger esta sombrita. Y voy a hacer una cosita así. Y voy a hacer una cosita así. Y ahora lo difuminaré todo. Este maquillaje me lo hice el otro día. Y la verdad que estaba muy bonito, muy resultó. También me lo hice para la feria. Que empecé a grabar en la feria de Málaga. Y lo llevé a la feria de Málaga. Por eso lo voy a volver a recrear ahora. Y para que lo veáis como lo hago yo. Más o menos una cosita así. Como tengo así el párpado un poco que ya no se ve. Voy ahora a difuminar ya hacia arriba. Para que se vea un poquito. Voy a coger con el dedo esta sombrita. Y me lo voy a aplicar en la cuenca. Mira qué bonita, ¿eh? Una maravilla. A toquecito. ¿Veis que no llego al final? Porque ahí voy a hacer otra cosita. Lo mismo. A toquecito. Con un pincel así como de precisión. Voy a coger una sombrita así. Esta, menos. Un marroncito así. Y voy a darle aquí un poquito de profundidad. Y difuminar también este corte. No os preocupéis. Ahora se limpia todo. Una cosita así. Ya que se rompe un poquito. La oscuridad. Lo mismo con el otro lado. Pongo aquí un poquito de este marroncito. Doy un poquito de oscuridad en esta zona. Y ya lo que queda en el pincel. Pues lo voy difuminando. En la cuenca. Voy a aplicarme un poquito de esta otra sombrita en el lagrimal. Con un pincel así, un poquito de precisión. Una cosita así. Y ya lo voy difuminando. Yo tenía mucha gana de que empecé a hacer otra vez con el fútbol. Porque eso implica también para nosotros. Lleva el niño a los partidos. Venga el niño a los partidos. Cuando tenga que ir fuera a jugar, tienes que ir con él. En fin. Y con la uñita intento. A ver que se quede eso más pulido. Con un niger line. Voy a hacerme aquí una línea así. A ras de pestaña. Para darle un poquito más de profundidad. No sé si sacarle rabillo o no. Bueno, voy a probar así a ver. Este de Mercadona ya no está. La verdad que me gusta mucho. Era muy finito. Ya le queda poco. La verdad que me gusta mucho. Voy a ponerme una poquita de máscara de pestañas. Esta misma de Mercadona. Que estoy intentando ya gastar máscara de pestañas. Y esta la verdad que aguanta bien el sudor. No se cae. No hace pegotones. Está bien. Ya os digo que lo que voy a estar es sentada en un banquillo. Un banquillo no va a estar sentada. No sé dónde está el sentada. Pero que eso no... También la pestañita inferiores. Yo por un lado ya tengo ganas de empezar con la rutina. Pero por otro lado no. Esto es un sinsentido. En fin. Sobre todo por la calor. Que estoy muy harta de calor. Muy, muy harta de calor. Porque en otras partes de España pues se lleva la calor de otra manera. Pero lo que es aquí en el sur... Esto es demasiado. Aunque en Madrid y en nosotros también de interior también tiene que hacer bastante calor. Bueno, me voy a poner un poquito de corrector. Voy a limpiar un poquito con la toallita. Eso sí está más que la de pestañas que tenés cuidado porque tarda en secar. Tarda en secar bastante. Pero bueno, más o menos el luz de ojo queda así. A ver si le podemos poner un poquillo de agua. Con esta sombrita color champán. Vamos a aplicarla aquí y a difuminar un poquito más. Para que no se vea mucho corte. Y se vea el párpado bonito. El párpado y la parte alta del párpado. Un poquito de corrector. Pocas cosas. Un poquito de corrector. No sé si veis que ya estoy sudando. Es que no se puede maquillar uno. Bueno, hace poco os enseñé un mini haul de Shein. Donde compré este colorete. Que es el Love Cake. Y nada. Voy a ponerme tres toquecitos. Y con la misma brochita de antes. Voy a ir integrando. Se puede modular la intensidad. Un poquito más. Es un color rosita. Con este colorete de Mercadona de Lip Plus. Que tiene un color así muy similar. Sobre todo la parte esta. Aunque lo que yo hago es mezclarlo. Voy a aplicarme el colorete en polvo. Yo lo mezclo un poquito los dos. Y lo mismo. A toquecitos. Para sellar un poquito este colorete. Si veis que os pasáis. Pues luego con. Con la misma brocha que habéis aplicado. La base de maquillaje. Le puedo dejar un poquito por encima. Veis. Yo me veo mucho colorete. Voy a matificar mi rostro. Con estos polvos de Huda Beauty. Que trae así su bolita. Y nada. Con lo que queda en la borda. Pues un poquito. También sellamos. En la parte. El resto del rostro. Para los labios. Voy a utilizar estos dos labiales. El 60 y el 70. Lo que hago es mezclarlo los dos. Porque más clarito. No me gustaba mucho. Pero así mezcladito. Pues si me veo un color así muy bonito. Así muy ponible para el día a día. Pero me voy a poner un poquito de fijado. Un color de maquillaje. Este es el Revolution Sport Fix. Que me gusta bastante. Dejo que se seque un poquito. Ya les enseño el resultado. Y bueno familia bonita. Este es el maquillaje que ha salido. Como resultado de utilizar esta paletita. Que os prometí un maquillaje con ella. Dentro de lo que cabe. Es potente. Porque yo en realidad me quería maquillar para ir. Ya sabéis. Al fútbol. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. No es demasiado potente. Un poquito sí. Pero bueno. Ya depende de cómo lo veáis cada una. La base de maquillaje. Pues estoy sudando bastante. No es una base de maquillaje como he dicho. Es un tinte. De esta marca. De Revlon. Y bueno. Con estas calorías no aguanta nada. He tenido que estar con la esponjita. Quitándome lo que es el resto de sudor. Porque hace muchísima calor. Ya os digo. No hago mucho maquillaje en verano. Porque me maquillo poco. Y cuando me maquillo es para salir. Y estar en la calle. Porque la casa hace muchísima calor. Incluso ahora con el ventilador. Espero que os haya gustado este maquillaje. Si es así. Ya sabéis lo que siempre os digo. Dame un dedito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos y entre todas. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Un besito enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!